Para atender un reclamo actual, pero también como una medida desesperada, la Cámara de Diputados aprobó aumentar la pena de cárcel al delito de feminicidio para pasar de un rango de 40 a 60 años a uno de 45 a 65 años. Para hacerlo, desempolvó una iniciativa que llevaba 10 meses congelada y que ahora, para aplicarse, tendría que ser aprobada por el Senado. Esta medida de endurecimiento penal no fue, sin embargo, bien acogida por los grupos feministas que han comprobado que no hay correlación entre una mayor penalidad y una menor incidencia de ese delito. En ese punto, el problema lo ubican en la homologación de su tipificación. Su demanda también radica en articular políticas emergentes en varias vías. Capacitación del personal que atiende estos delitos, acciones de prevención efectivas, atención a las causas profundas que originan el problema, como la desigualdad económica y los entornos violentos, pero también promoviendo la erradicación de estereotipos discriminatorios desde la escuela. El que los resultados no pudieran verse en el corto plazo, aunque lo debieran, no debe implicar que su implementación se retrase.